Y el emo dice, ahora, que vivo mi vida sola, y que nadie me controla, ahora solo quiero fiesta, eh, oh. Excelente, 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 excelente. Ok. Ok. Cuando usted canta la bachata, ¿en quién se impida? Bien. Vamos arriba, Manoli, Marilu, Alejandra. Belén. Sí. 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 Famosa cantante, República Dominicana, residente aquí en España. Ella está cantando, está, ¿verdad?, hablando y hablando, ¿verdad?, que decirlo en todos los idiomas, que ella se inspiró en el tema de la bachata que nos va a cantar ahora en Romero Santo. Entonces vamos a escucharla a ella ahora, su estilo de su bachata. Puede cantarnos ya cuando quiera. Escucha, escucha, puede poner pita, ¿eh?, para que te escuche mejor en la música. Claro, porque a la gente le gusta mucho eso, ¿sabes?, ¿no? Como la gente de Brasil está por ahí, entonces yo quiero que yo vea como una dominicana funcionada, de la música para nosotros, en principio, con nuestra música que trabaja, para que se vea esa música, ¿sabes? Como a mí me gusta también, ¿sabes?, ¿vale? Entonces vamos a poner un poquito. ¡Vamos arriba! De parte mía, de parte mía, te están escuchando en todos los países, los países árabes, África, Dubái, todos los países. Vamos a escuchar un poquito. ¡Vamos arriba! ¡Viene! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y qué es lo que va a pasar qué es lo que va a pasar en el mundo que las mujeres ya quieren estar solas no quieren nada soledad, soledad hay una frase hay una frase que dice ya que los ojos no pueden que gobiernan las mujeres yo tengo yo tengo un reggaetón por ahí que ya estamos grabando, verdad que va por ahí, va por ahí el estilo, va por ahí yo soy compositora también vamos a vamos a darle una una premisa yo pienso que soy no sé si soy la primera que está funcionando reggaetón por la vida sí, sí es la primera aparte de Rosalía aparte de Rosalía no, pero Rosalía no dominica sí, pero quiero decir que aparte de Rosalía española que está que mezcló mezcló flamenco con música latina es casi lo mismo usted está mezclando desde latina está mezclando con música flamenca española y ella tuvo que ir a Puerto Rico para mezclar el reggaetón el flamenco es lo mismo solamente que usted está aquí y ella fue allá entonces el tema que estamos en la provincia a cuantas semanas es la la vamos arriba claro que sí mi vida pero si este programa es tuyo vamos arriba yo también yo también por eso por eso me siguen por eso tengo cinco millones y pico de audiencia que lo saben todos los que están ahí porque yo soy sencilla espontánea lo que salga vamos arriba vamos arriba vamos salga hasta abajo con el reggaetón a pica o el que venga o el que se vaya a su lado wow ahora lo tiempo ha cambiado la mujer tenemos bien controlado tra 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 creando la chapa pa'lante pa'l esta noche no hay que controlar si tú no digas que viene a buscar que decimos que a mi tu verdad le apague este celular que esta noche te lo vamos a janear que esta noche yo salgo a joder y me esperan que la doble se que esto con tu vida que pasa la una la doble la doble excelente excelente me gustaría cantarte ahora un poquito de mi reggaetón a ver si te gusta acá hay a capela verdad porque estamos así llegó margarita bruno con este reggaetón defendiendo a las mujeres de la discriminación y la falta de respeto vamos para arriba mujeres tenemos que estar unidas demostrándole a los hombres que nosotras somos las que concedemos la vida en este mundo de machista ay 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 sometida más que sometida ay ay sometida más que sometida en este mundo de machista soy compositora soy compositora actriz modelo escritora un montón de cosas y quiero que sepa que voy ahora este mes el 1 de mayo ya tengo que estar en república dominicana porque voy a filmar la película de la máscara en república dominicana y estados unidos pues igual que ustedes no nos conocíamos con los secas que estamos a dos horas y media hoy madre mía le invitaría en directo al programa no lo dude usted que yo tengo ahora que irme bueno en semana santa me voy a portugal voy a transmitir desde allá luego voy a transmitir desde república dominicana y eeuu de ahí van a venir todos mis programas vale que lo vayan sabiendo todo lo que están ahí que viene un movimiento e a mí me gustaría dice que suba un poco la voz que se escucha muy bajito de muestra ley ahí ahí que la gente puede buscar las diferentes combinaciones que gracias a Dios lo han hecho gracias a Dios y nosotros damos muchísimas gracias a la gente por ese respaldo que nos va a dar y agradecido y esto se empieza a continuar y lo vamos a dar excelente, excelente, excelente excelente bueno, ella ha recibido varios premios y ahora falta el mío, verdad que sí el premio Iberoamericano Nevado de Oro desde aquí de España ya ella queda nominada para esa premiación que ya es suya solamente falta que el día que se cerebre que se va a celebrar en septiembre todavía no está el día que va a ser, vale y la cosa queda así yo desde aquí anuncio a lo premiado a toda la persona que yo elijo y si la persona quiere y abra así a recogerlo se le da la dirección en el teatro que van a hacer la entrega o si no espera que se lo envíen aquí a la semana de salir de hacer ya la verdad el espectáculo, el evento vale y bueno señores que la gente sepa que ella va a estar también conmigo mañana en el show de Margarita Bruno Internacional TV España, Brasil y África verdad donde vamos a ver si vamos a llegar a los 7 millones mañana de audiencia verdad tuvimos casi 6 el jueves y vamos a ver si llegamos ahora a los 7 verdad mañana a partir de las 23 horas verdad que sí y bueno quiero decirle a usted que me estoy sintiendo tan agusto como que esta entrevista se está convirtiendo ya en un diálogo jajajaja eso es lo bonito ¿no? y que la gente permanece ahí escuchando Nelly Tidakatro la tenemos ahí está ella desde República Dominicana mi bella negra jajaja aquí estamos con una dominicana pero usted no me ha dicho de qué provincia es yo soy de la capital ah, ella es capitaleña señores, ella es capitaleña y yo soy vegana ¿cómo decimos, no? los veganos somos buenos todos son buenos todos yo pasé a través de los carnavales ahí en la vega son carnavales de la vega son famosos son número uno para que la gente mi trabajo mi nombre es ¿cómo se inscriba el lecho? ¿y en qué redes sociales la podemos encontrar? ahí, dígalo ahí Instagram, Facebook en TikTok en todas las redes ¿y YouTube? ¿y YouTube? ¿y Aiba también? ok ahí es donde pueden conseguirla a ella señores, ya ustedes saben desde República Dominicana tenemos aquí esta bella mujer cantante ¿verdad? porque le pega todo hay un merengue que me gustaría escucharlo en su voz es un merengue, ¿verdad? que me gusta mucho a mí me parece que ¿cómo se llama? que dice así en su voz me gustaría escucharlo que dice sé que me vas a dejar yo te seguiré queriendo ¿de Benny? ¿de Benny Sade? sí, creo que sí sé que me vas a dejar vamos a buscarlo búscalo, búscalo, búscalo que le quiero escuchar en tu voz sé que me vas a dejar sé que me vas a dejar yo te seguiré queriendo yo no te lo he hecho sí ay, tiene que hacerlo mi vida tiene que cantar de todo esa canción me encanta me encanta, de verdad es una pena señores que murió pero ustedes saben que yo la pongo siempre en mi programa y hoy me he enterado desde Guatemala que ese señor murió digo, no me diga que amó y todo el señor que yo quería tenerlo en mi programa porque ustedes saben toda mi audiencia saben que empezamos y cerramos el programa con esa canción porque a mí me encanta cae la lluvia sobre nosotros dos ¿verdad? el amor se va acabando qué bonito ahí queda ahí queda eso jajaja y Benny Sade sé que me vas sé que me vas a dejar ese ese jajaja vamos arriba casa dominicana vamos arriba ¿verdad? Aunque mucho esté sufriendo Sé que me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Vamos arriba Tú me vas a dejar Y yo te seguiré queriendo Yo nunca la he cantado Es preciosa, es una canción preciosa Pero a qué bonita, a qué anima Porque quiero que sepa que esa canción Ya se la sabe mucha gente en España Porque comenzamos el programa con ella Y cerramos con ella Viernes, sábado y domingo En Brasil ya todo el mundo la canta porque me gusta a mí Y ya todo el mundo envía, me la envía Y yo se la envío a todo el mundo Y lo bonito es que ellos Me la envían a mí ¿Cómo fue? Sí, 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 está muy bien Está muy bien, está muy bien Porque tiene ritmo, ¿verdad que sí? Estamos recordando un parsano, ¿verdad que sí? De esa gente que dejaron un delegado ahí ¿Verdad que sí? De República Dominicana Que espero que el día de mañana también usted alcance la cima También y deje ahí un delegado Como lo voy a dejar yo también, señores Que también me voy a lanzar ahí de todo un poco Yo como soy media loca Me da todo igual La gente a mí me encanta Porque la gente lo que dice Es que me encanta la sencillez de esa mujer, ¿verdad? Y es así, ¿sabe, no? Mire, usted se cree Es que de verdad, ¿eh? Hay que tener valor para eso El jueves pasado tenía 5.111.000 De audiencia Y digo, pues ahora voy a cantar yo Y ahí lancé yo La pequeña tropa de reggaetón Pues todo el mundo Madre mía, madre mía Sin música y sin nada Es así, ¿no? Porque a la gente Lo que le gusta es que le hagan olvidar la pena El espectáculo Eso es lo que a la gente le gusta ¿Comprenden, no? La importanidad Como soy yo Y de ahí viene Que tanta gente me sigue ¿Comprenden, no? Y me llama Me llama una amiga mía De República Dominicana Y me dice ¡Wow! Estaba viendo su programa Con 5 millones de audiencias Y aquí la gente está deseando Tener un millón de audiencias En República Dominicana ¿No? Digo yo Pues en una hora lo tengo yo En una hora Porque la gente está esperando el programa Ya la gente está acostumbrada ¿Comprenden, no? Y eso es muy bonito ¿Saben, no? Bueno, ya usted lo va a ver mañana Como en mi programa Donde tenemos unos debatadores ahí Que le van a hacer preguntas Van a escuchar su voz Acuérdese de Va a cantar tres canciones Para que usted misma busque Cuál es la que usted va a cantar Porque va con pita, ¿vale? Con pita o ¿Saben, no? Y bueno Que su voz va a quedar ahí ahí Esperemos que te vamos a dar Siete millones mañana, ¿vale? Va a darle ese Ese subidón Vale También te quiero decir Te voy a conseguir Tres entrevistas Te voy a conseguir Estados Unidos Miami Y Hollywood VIP Latino Te estoy mandando A lo más grande ¿Vale? A lo Emilio Geramillo Mestre Desde Colombia ¿Cómo está, mi estimado? Te estoy mandando En lo más grande De Estados Unidos Es una Es una más o menos así como yo No tiene tanta audiencia Como yo Pero bueno Ella también tiene lo suyo ¿Vale? Te voy a mandar A Miami También Esta tiene también radio y televisión También, ¿vale? Y VIP Es donde cogen a todos los Los artistas ya de ¿Verdad? Para darle un empujón En Hollywood ¿Vale? Ahí te voy a mandar ¿Vale? Te voy a dar esa Te voy a poner lo más grande Vale De corazón Te di el premio Va para mi programa Te estoy entrevistando yo Y te voy a mandar lo más grande Te quiero decir con esto Que una cosa arregla la otra Que antes tuvimos problemas Pero mira todos los premios Que te llevas, ¿eh? Claro, ¿no? Así que Yo Te deseo todo lo mejor de la vida Que seas feliz Que tengas mucho éxito Mucho triunfo Y nos vemos mañana ¿Vale? Nos vamos ahora Con otra entrevista, señores Desde Colombia Bye, mi niña Bye